Tras año y medio de restauración, la Catedral Primada ha presentado hoy el cuadro San Juan en el desierto. Los trabajos y estudios realizados consolidan la atribución de esta pintura a Caravallo. Una obra original donada al templo en 1785 que desvela detalles hasta ahora desconocidos. Ya puede contemplarse desde hoy en la sacristía. Es una de las grandes obras de la Pinacoteca de la Catedral Primada. La Catedral Primada llegó al templo en junio de 1785, fruto de una donación por parte del canónico don José Antonio Zoilo Saer de Santa María. Esta mañana se ha presentado el resultado final tras año y medio de restauración, junto a los estudios realizados por un equipo multidisciplinar de expertos que consolidan, aún más si cabe, la atribución de este cuadro al maestro italiano Caravallo. Después de tantos tiempos, incluso sumaría 20 años, viendo el cuadro de cerca, estudiándolo, creo que estamos ante un cuadro importantísimo, bellísimo, no es copia, no es cabaroche, por mucho que lo hemos intentado y creemos que estamos muy cerca del pintor Caravallo. A pesar de las numerosas fuentes históricas consultadas y los trabajos realizados en el archivo capitular, poco se sabe de cómo llegó este cuadro a España. Sí está claro que las restauraciones sufridas a lo largo de los años han ido ocultando capa tras capa las genialidades de esta obra que ahora sí han salido a la luz en este proceso dirigido por Antonio Sánchez Barriga. Genialidades que identifican la obra como realizada por un gran maestro y que empiezan por la técnica pictórica desarrollada. Está realizado a la prima con incisiones, varias incisiones para marcar la figura, los fondos los utiliza como fondo, le da una veladura por encima y luego con cuatro colores, quitando el blanco y el negro y luego sin mezclarlos casi, o sea, un vermellón, una alaca roja, así hace la túnica, o sea, de una tirada. Prosiguen con la iconografía. Unos cambios iconográficos que era muy normal en él, sobre todo el cambio iconográfico del dedo señalando, no tenía la vaga, no tenía el cordero, tenía el manto y luego la iconografía que ya en parte se conocía, pero las plantas de vid no se parecen mucho a las plantas de vid que hacía Camarochic. Y que han permitido además sacar a la luz detalles hasta ahora ocultos. Ha aparecido el carrillo rojo, que es muy típico de él, la sonrisa benevolente de los labios, ha aparecido el pelo, ha aparecido una flor que él normalmente puso en alguno de sus cuadros, como el muchacho que muerde el lagarto, o sea, que tenemos muchos elementos que sí estamos cercanos a él. Tanto el proceso de restauración como la investigación histórica, las técnicas empleadas y los hallazgos descubiertos formarán parte de una publicación científica que verá la luz en los próximos meses y que se sumará a los criterios de expertos e historiadores del arte sobre esta obra maestra conservada en la Catedral Primada y cuya autoría está cada vez más cerca del maestro italiano Caravaggio. Y la sacristía de la Catedral Primada ha acogido la presentación de esta restauración. El deán del Templo Primado ha felicitado a los expertos por el trabajo realizado y ha recordado como el cabildo es custodio y salvaguarda de estas obras de arte. El cabildo no solo custodia, sino que también es el encargado de restaurar, incluso expandir, para que todos puedan disfrutar de estas obras. El señor arzobispo de Toledo y el obispo auxiliar han estado presentes también en este acto para reconocer el trabajo realizado por el cabildo en pro de la cultura y la evangelización. Mi felicitación a la Catedral Primada porque una vez más con todo esto lo que hace es poner en valor aquello que me parece que es importantísimo para la cultura, para la ciudad de Toledo y para toda la Iglesia. Y que en el fondo es el objetivo principal en esa famosa frase de Dostoyevsky, Jesucristo es la belleza que salva. Todo esto aporta a Jesucristo y aporta a que se haga presente esa belleza que salva. El cuadro San Juan en el desierto se puede contemplar ya en el Museo de la Catedral Primada.